Quisiera yo saber Y yo ya no sé si por azar o por suerte Soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mi brazo Porque cuando tú estás lejos no me late el corazón Me cogejé por una rendija y caí al suelo Me corté con solo el reflejo de tu pelo Y olvidé lo que era un infierno pleno enero por tu piel Quisieras tú saber si he cambiado mi mala vía Si he dejado de correr delante de la policía Si es que ya no aguanto más Porque a ti mi corazón te da otra oportunidad Quisiera yo saber No nos antojo de tu dormitorio para que me arranque la piel Que descose el verde de tus ojos tan fuerte que yo ya no sé Si por azar o por suerte soy el novio de la muerte Que se esconde en tu sonrisa tengo prisa ya por verte Por tenerte entre mis brazos Porque cuando tú estás lejos no me late el corazón Me cogejé por una rendija y caí al suelo Me corté con solo el reflejo de tu pelo Y olvidé lo que era un invierno pleno enero por tu piel Y pasaron los años Y en mi cajón yo sigo viendo tu ropa Cada vez que te extraño le doy un beso al JB de mi copa Que no se equivoca, que no me abandona Que no me hace daño como tú Me colé por una rendija y caí al suelo Me corté con solo el reflejo de tu pelo Y olvidé lo que era un invierno pleno enero por tu piel Me colé por una rendija y caí al suelo Me corté con solo el reflejo de tu pelo Y olvidé lo que era un invierno pleno enero por tu piel plants brillo enero por tu piel Me corté con solo el reflejo de tu piel Gracias.